No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llaves amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espiras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfiando Mi adiento, el deseo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfiando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Ahora tengo que escapar Ahora tengo que olvidar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me ame como tú Que me ame como tú Nunca amará No me digas nada y márchate Matito cuero No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espiras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfiando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfiando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Dos días como la lluvia Que gota a gota fueron enfiando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Quémala, quémala ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Mi ambición fue tenerte Querer tenerte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Agarra esa morel Imagínate ¿Qué? Jajajaja Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Oye Una vueltecita Pero sin miedo ¿Qué? Jejeje No, vamos, no Lo Que? ¿Qué? Me Le Me 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 Me